¡Únete a la familia Kids Hut! Kia, tú me cuentas muchas historias, con grandes moralejas, pero creo que nunca me has contado tu cuento favorito. ¿Cuál de todos es? ¡Ja, ja, ja! ¡Tofu! Eso es cierto. La verdad es que no te he contado mi cuento favorito. ¿Quieres que te cuente uno de mis cuentos favoritos? ¡Sí! Jack y las habichuelas mágicas Había una vez una viuda que vivía con su único hijo, llamado Jack. Sus vidas eran muy duras y tenían mucho tiempo viviendo en la pobreza. Jack era demasiado joven para trabajar. Vendieron todos los muebles y otras cosas de la casa, para poder cubrir sus necesidades básicas. Hasta que al final les quedaba una vaca. Que les daba leche todos los días. Y que ellos vendían en el mercado para comprar pan. Un día, la pobre vaca vieja ya no pudo dar más leche. Y Jack le sugirió a su mamá. Creo que deberíamos vender esta vaca y sacar buen dinero de la venta. Así que Jack se fue a vender la vaca en el mercado. En el camino, conocí a un carnicero. Oh, ¿a dónde vas, pequeño? Voy al mercado a vender esta vaca y obtener buen dinero por ella. Oh, ¿para qué complicarte e ir tan lejos? Tengo una muy buena oferta para ti. Sacó del bolsillo cinco habichuelas, muy raras, y se las ofreció a Jack. Jack parecía confundido sobre si esa oferta era de verdad tan buena. ¡Oh, Dios mío! Son tan hermosas. ¿Cómo llamas a esto? Habichuelas, y son mágicas. Si las plantas, en la noche, en la mañana ya habrán crecido hasta llegar al cielo. ¡Vaya! Mi mamá estará muy feliz de verlas. Gracias, señor carnicero. Y Jack se fue con ganas de mostrarle las habichuelas mágicas a su mamá. Pero para su decepción, su mamá se enfureció y le gritó. ¡Te vas a la cama de inmediato! Tomó las habichuelas y las tiró al patio por la ventana de la cocina. Y se fue a la cama llorando sin consuelo. A la mañana siguiente, Jack se despertó y miró por la ventana. Y se sorprendió al ver un gran tallo que subía hacia el cielo. Subió y subió y subió y subió hasta que su casa parecía un puntito en el suelo. Finalmente, Jack llegó al final del tallo y era un lugar muy, muy diferente. De repente, apareció una hermosa dama y dijo... ¡Hola, Jack! No me conoces, pero yo sí te conozco y sé todo sobre ti. El castillo que ves pertenece a un gigante que se robó todo el dinero de tu padre y lo asesinó. Tu mamá te ha ocultado este secreto para protegerte. Él te lo debe, Jack. Y la dama desapareció en el aire. Jack se quedó allí parado, pensando... Sin duda me lo debe a mí y a mi familia. A lo lejos, donde terminaba el camino, se veía un enorme castillo. Fue hasta el castillo y golpeó la enorme puerta. Una mujer gigante abrió la puerta. Se veía aterradora y le gritó a Jack... ¿Qué quieres? Si pudiera usted, señora, ¿me daría algo para poder desayunar? La verdad no he comido nada desde ayer. La mujer gigante, aunque se veía fea y cruel, tenía buen corazón. Y le ofreció a Jack un plato con gran desayuno. Pero le advirtió... Debes terminar rápido, antes de que mi marido, el gigante, vuelva y te coma. Pero de repente, sonó un gran golpe en la puerta. Y la mujer agarró a Jack y lo escondió dentro de la enorme cetera. Al abrirse la puerta, el gigante entró y rugió. Así que se sentó a la mesa y se comió el buey que su esposa le preparó para desayunar. Al terminar, le dijo a su mujer... Trae mis bolsas de dinero. Comenzó a contar el dinero, pero tenía tanto sueño que se durmió sobre la mesa. Sus ronquidos resonaban muy, muy fuerte. Jack, aprovechando esta oportunidad, salió de la tetera. Agarró las bolsas de dinero y corrió hacia la puerta. Antes de que el gigante despertara, bajó por el tallo y llegó hasta su casa. Y no volvió a mirar hacia atrás. Dio un suspiro de alivio y corrió hacia su madre. ¡Mamá! ¡Mira lo que tengo! ¡Somos ricos! La madre y el hijo vivieron muy cómodamente. Hasta que una tarde, cuando su mamá no estaba, decidió subir de nuevo al castillo del gigante y ver qué pasaba allá arriba. Así que escaló la planta y llegó de nuevo al castillo. Allí, parado en la puerta, vio a la mujer del gigante. Pero ella no lo reconoció. Porque esta vez estaba vestido muy elegante. Si usted pudiera, por favor. Dijo él. ¿Me daría algo para desayunar? ¡Vete, niñito! La última vez que vino un niño, robó la bolsa de dinero de mi marido. Pero como ella tenía buen corazón, le ofreció desayuno. Y en ese momento, el gigante tocó la puerta y ella rápidamente escondió a Jack en el horno. El gigante entró y gruñó. ¡Viva y fofum! ¡Huelo la sangre de un humano! ¡Esté vivo o esté muerto! ¡Moleré sus huesos para hacerme un pan! Pero la esposa del gigante volvió a decirle que estaba equivocado. Y le ofreció un gran desayuno para comer. Después de comer, le pidió a su mujer. ¡Trae mi gallina dorada! La mujer trajo a la gallina y el gigante le gritó. ¡A poner! En ese momento, la gallina puso un huevo de oro y Jack quedó impresionado al verlo. Y vio rápidamente como el gigante se quedaba dormido. Y nuevamente salió del horno. Tomó a la gallina y corrió hacia la puerta. Pero la gallina empezó a cacarear. El sonido hizo que el gigante se moviera. Pero siguió durmiendo. Jack bajó por el tallo y fue directo a ver a su mamá. Y le dio la gallina dorada. La madre y el niño eran tan ricos que tenían mucho más dinero del que nunca podían gastar. Un día estaba sentado tranquilo. Y pensó de nuevo en la planta. Y decidió que quería volver a escalarla. Pronto llegó de nuevo al castillo. Pero esta vez decidió ocultarse. Y escaló la pared de la cocina del castillo y se metió en el horno. El gigante entró rugiendo. Más fuerte que nunca. Fi, fi, fo, fum. Huelo la sangre de un humano. Esté vivo o esté muerto. Moleré sus huesos para hacerme un pan. Pero la mujer estaba segura de no haber visto al niño esa mañana. Y tras quejarse mucho, el gigante se sentó a desayunar. Y apenas terminó su desayuno, llamó de nuevo a su mujer. Tráeme mi arpa. ¡Canta! Ordenó el gigante. Y cuando el arpa empezó a cantar, se oyeron los sonidos más hermosos. Y en poco tiempo, el gigante se durmió profundamente. Jack, que estaba esperando ese momento, salió del horno. Y escaló la mesa para llevarse el arpa. Pero cuando empezó a correr para escapar, el arpa empezó a gritar. ¡Amo! 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 El gigante se despertó justo a tiempo para ver a Jack saliendo por la puerta de la cocina. Con un gruñido aterrador, vio a Jack corriendo con el arpa y salió tras él. El pequeño Jack corrió tan rápido como pudo, mientras agarraba fuerte al arpa. El gigante, dando enormes zancadas, alcanzó a Jack y lo había atrapado de no haberse desvalado por culpa de una roca. Antes de que pudiera levantarse, Jack comenzó a bajar por la planta. Y cuando el gigante llegó hasta el tallo, Jack ya iba a medio camino, hacia su casa. El gigante comenzó a bajar también. Pero apenas Jack vio que venía, empezó a gritar. ¡Mamá! ¡Tráeme un hacha! La viuda corrió trayendo el hacha. Jack corrió hasta la planta y cortó el enorme tallo en dos. El gigante cayó haciendo un gran ruido y, sin duda, ese fue su final. Pero la madre tenía un consejo muy importante para Jack. Jack, lo que el gigante le hizo a tu padre fue malo. Pero no debiste haber sido tan ambicioso. El cosechó lo que sembró, pero la codicia es mala también. Jack estuvo de acuerdo con su mamá y prometió no ser codicioso. Y vivieron felices para siempre. ¡Vaya, Kia! ¡Este cuento fue toda una aventura! ¡Sí, Tofu! ¿Y tú sabes por qué es mi cuento favorito? ¡No! ¡Dímelo! La historia es sobre un niño valiente que quería luchar contra la pobreza y, en cierta forma, pudo también vengar lo que le pasó a su padre. Pero, a la vez, también olvidó que lastimar al gigante una y otra vez y otra vez no era ético. Y robar en la casa de aquel gigante también iba contra la moral. ¡Oh! ¡Esa es una idea enorme para mi pequeño cerebro! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ya vamos tarde para la cena! ¡Mami está esperando! ¡Gata afortunada! Si los chicos no hubiesen llegado, ella habría perdido la pelea. Debió simplemente haberse alejado, en lugar de pelear con ese perro tan grande. Estaba destinada a perder contra un perro. ¡Eso no lo creo, Tofu! ¡Los perros son más fuertes que los gatos, Kia! ¡Puede ser! ¡Pero cuando tienes coraje y peleas con inteligencia, puedes ganar contra cualquiera! El libro de la selva En el corazón de una selva espesa vivía un pequeño niño llamado Mogli. Él no pertenecía a la selva, porque era un niño humano. Aún así, creció con una familia de lobos. Su madre, Raksha, lo cuidó como lo haría con sus otros cachorros. Ten cuidado, Mogli, o te caerás de ese risco. ¡No, ma! ¡No pasará! ¡Nos vemos luego! Y así Mogli se fue a la selva a encontrarse con su amigo y maestro, Bagheera. Cuando Mogli era un pequeño niño, de no más de un año de edad, fue encontrado y salvado del incendio del bosque por Bagheera. Por supuesto, nadie sabía quién era Mogli, pero siempre creyeron que venía de la aldea de hombres, en las afueras de la selva. Bagheera le entregó a Mogli a los lobos, para que pudiera tener una familia en la cual crecer. Desde entonces, Mogli ha aprendido a comportarse en la selva con su familia, y sus amigos Bagheera y Baloo. El corre como ellos, caza como ellos, trepa los árboles como ellos, y también habla como ellos. ¡Hola Bagheera! ¿Qué me vas a enseñar el día de hoy? Yo no te enseñaré nada hoy. Hoy Baloo tiene algo planificado para ti. Vamos a pescar en el río. ¡Hola Baloo! Buscaré un palo para hacer una caña para pescar. No necesitas una caña de pescar. Pero así sería más fácil. No puedes hacerlo de esa manera, Mogli. Así no es aquí. Entonces, ¿cómo es que sé hacer una caña de pescar, Baloo? ¿Quién me enseñó eso? Como de costumbre, Bagheera y Baloo no tenían respuesta a las preguntas de Mogli. El incendio del bosque comenzó y destruyó la aldea de hombres. Y nadie vivía allí desde hacía mucho tiempo. Bagheera trató muchas veces de encontrar a alguien para regresar al niño. Pero nadie estaba allí. Cuando la aldea se estableció de nuevo, los hombres pusieron alambres de púas. Y pusieron trampas para alejar a los animales. Aunque los animales no podían entender por qué, todas las criaturas de la selva habían mantenido siempre una distancia prudente de los humanos. Nunca quisieron hacerles daño. En cualquier caso, las cercas y trampas hicieron imposible a Bagheera retornar al niño al mundo de los humanos. Ok, lo haremos sin la caña de pescar. ¡Vamos! Los tres se fueron a la orilla del río. Los tres se fueron a la orilla del río. Um... No, 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 no es así, sin una caña. Balú metió su cabeza en el agua. Y al sacarla tenía un pez en su boca . Mowgli lo intentó muchas veces. Antes de lograrlo con éxito El día pasó durante la lección Y decidieron volver a la manada de lobos Estaban por llegar a casa Cuando Bagheera alertó a los otros dos Había alguien entre los arbustos Que estaban a su derecha De inmediato Los otros vieron un par de feroces ojos Con una cicatriz sobre el ojo izquierdo Saliendo de los arbustos Luego La figura completa dio un paso adelante Corre Mowgli, corre Inmediatamente Balú y Mowgli se fueron a casa Dejando a Bagheera pelear con el gran tigre villano Shirkhan Bagheera y Shirkhan Saltaron de inmediato Uno contra el otro Shirkhan Shirkhan no esperaba que Bagheera fuera tan fuerte Y le sorprendió Cuando Bagheera logró lanzarlo Contra un árbol grande Los ancianos de la manada de lobos Llegaron Shirkhan sabía que estaba herido Y que era minoría Quizá lo hayan salvado hoy Pero el humano me pertenece Voy a volver por él Shirkhan ¿Qué estás haciendo aquí? Este no es tu territorio Ningún territorio puede alejarme Y la próxima vez que venga No permitiré que se interpongan en mi camino La selva sabía que las amenazas de Shirkhan No debían tomarse a la ligera Y de pronto aumentó la preocupación de la manada Por la estadía de Mowgli Y por el futuro de ellos Puedo defenderme yo solo No permitiré que le hagan daño a mi familia y amigos Sé un modo de ponerle fin a esto Mowgli reunió a Bagheera y Balú Yo sé cómo llegué a la selva He visto los ojos de Shirkhan Solo una vez antes en mi vida Él atacó nuestra aldea cuando yo estaba pequeño Para asustarlo Los adultos usaron fuego Pero él me tomó y escapó Y toda la aldea se incendió Cuando mi padre lo siguió para salvarme Él mató a mi padre Es por eso que los aldeanos pusieron trampas y cercas ahora Sí, pero ahora detendremos a Shirkhan para siempre Sabemos dónde duerme durante el día Al pie de la pequeña montaña que está al otro lado del río Los toros se alimentan de las hierbas de esa montaña Si logramos asustarlos para que corran montaña abajo Shirkhan no tendrá salida Ese es un buen plan Mowgli El trío aseguró a los otros Que habían encontrado una salida a sus problemas Y que para la noche siguiente Todo estaría bien Temprano a la mañana siguiente Los tres se fueron a la montaña La rodearon Y la escalaron desde el otro lado Y así nadie los podía ver venir Una vez en la cima Podían ver a los toros comiendo las hierbas ¡Ah! Los tres saltaron hacia los toros tranquilos Y se acercaron gritando tan fuerte Que los toros se asustaron Y comenzaron a bajar por la colina Para escapar de ellos El plan estaba funcionando Toda la ladera de la montaña tembló Y rugió ante la estampida de los toros Esto despertó a Shirkhan Él vio a los toros dirigirse hacia él Había decenas de ellos Asustado Comenzó a correr lejos de ellos Está tratando de escapar No lo dejaré ir Mowgli se fue hacia las lianas Y se balanceó entre las ramas De un árbol a otro Por otro lado Shirkhan no podía adelantar a los toros Sus cuernos afilados Los toros sobresalían Y lo empujaron tropezando sus patas Cualquiera habría muerto Pero Shirkhan no era un tigre cualquiera Era malo Y el engaño era su naturaleza Se aferró a los cuernos de un toro Y tiró de ellos Agitado El toro lo lanzó hacia un lado Sobre el borde de la meseta Shirkhan colgaba del borde de la meseta Y comenzó a trepar Casi lo lograba Cuando una pequeña rama de árbol Lo golpeó en la cara Perdió el control Y cayó hacia su muerte Era Mowgli Había llegado al lugar Y encontró un pequeño árbol Arrancado por la estampida de toros Con su agilidad mental Lanzó a Shirkhan a su fin Se salvó a sí mismo Y protegió a toda la selva De la tiranía de ese villano Bagheera Balú y Mowgli Regresaron con la manada Donde todos se recocijaron Al escuchar lo que había pasado Ahora lo ves, Tofu Para ganar No siempre tienes que ser el más fuerte Si tienes el coraje Y piensas con inteligencia Puedes ganar contra cualquiera Sí, Kia Ahora entiendo lo que dices ¿Nos vamos y jugamos ¿Vamos con nuestros amigos ahora? Sí, vamos ¡Vamos! Tofu, creo que debes ayudar al pobre perrito ¿Por qué, Kia? Espera Espera Te lo explicaré mejor con una historia El león y el ratón Un día Un león estaba durmiendo en su madriguera Un ratón estaba jugando cerca El ratoncito comenzó a correr de un lado a otro Y despertó al león Molesto con el ratoncito El león lo atrapó Y le dijo Tú, pequeño ratón ¿Cómo te atreves a despertarme? Te mataré El ratoncito estaba asustado Y le rogó al león Perdón, oh rey Por favor, no me mates Soy una pequeña criatura Por favor, déjame ir Y te devolveré el favor algún día Por perdonarme la vida Al león le causó gracia Y pensó ¿Qué podría hacer este ratoncito por mí? Pero lo dejó ir Pocos días después El león estaba caminando en la selva Y de pronto cayó en la red de un cazador Rugió y trató de salirse de la red Pero no pudo lograrlo El león suplicaba por ayuda Ayúdenme Ayúdenme El ratoncito que había sido salvado por el león Escuchó el rugido Y corrió hacia el león No te preocupes amigo Yo te salvaré El ratón reunió a todos sus amigos Y les dijo Todos tenemos que ayudar a mi amigo A que sea libre El ratón y sus amigos cortaron la red Y liberaron al león El león escapó Y agradeció al ratoncito Y desde ese momento Se convirtieron en mejores amigos Como el ratoncito y el león Se hicieron amigos Y al final Se ayudaron uno al otro Deberías ayudar a este perrito también Porque un amigo en la necesidad Es un amigo de verdad Me ayuda rasa? ¿Puedes hacer mis deberes, Kia? Tofu Ya es hora de cenar ¿Y aún no has terminado tus deberes? Espero que sepas que tu maestra va a estar muy molesta Los haré después de este programa, Kia Pero por favor Ayúdame Así puedo terminar pronto Has estado mirando la televisión todo el día Deberías levantarte y hacer tus deberes primero Me ha dolido la mano desde esta mañana Estoy descansando un poco También, querida hermana ¿Traerías la mochila y la caja de lápices de mi habitación? Excusas y más excusas Deberías saber bien sus prioridades ¿Aquí? ¿ Все? ¿Sí? ¿Qué pasa con los oros de la mañana? Ciudad ¿La oión? ¿itä la pobreza o la traditionsмовica? Mi háge ¿Qué pasa con los orosielos? ¿Qué pasa con los orosielos? ¿Sí? ¿Qué pasa con los orosiles? ¡Oh, no! ¿Dónde está mi libro? No lo encuentro aquí. ¿Lo olvidé en la escuela? ¿Qué le diría a mi maestra en la escuela? Deberías ser más responsable, Tofu. Eres un niño grande ahora. Igualmente, completa el resto de tu tarea al menos ahora. Y sé más cuidadoso de ahora en adelante. Bueno, Tofu, voy a contarte una historia. El caballo perezoso En una tierra lejana vivía un amable y trabajador comerciante. Principalmente, negociaba con sal. Además, tenía un caballo muy perezoso que siempre evadía el trabajo. El comerciante lo usaba para cargar sacos de sal de un pueblo a otro. ¡Ey! Déjame cargar estos sacos Y vamos al pueblo que está al cruzar el río para vender esta sal Estoy muy cansado hoy ¿Por qué debo trabajar siempre? Desearía poder dormir todo el día Pero no Debo cargar estos sacos de sal y moverme Vamos caballo Empieza a caminar Cruza ese puente Mientras tanto buscaré algo de comida para mí El caballo estaba cruzando el río De pronto se resbaló y cayó al agua Como estaba cargado de sacos de sal sobre su espalda La sal se mojó y comenzó a disolverse en el agua Cuando el caballo salió del agua Los sacos en su espalda estaban más livianos El caballo pensó para sí ¡Guau! Parece ser una buena idea Cada vez que me sumerja en el agua La sal se va a disolver Y mi carga será menor Debería hacerlo más a menudo Espero que mi dueño no esté mirando Cuando el dueño llegó al pueblo a vender la sal Pesaba sólo la mitad de lo que había cargado Creyendo que había sido su equivocación Vendió la sal que le quedaba Y volvió a casa con su caballo La mañana siguiente Cargó de nuevo al caballo con los sacos de sal Y comenzó a empacar su comida El caballo de nuevo comenzó a caminar antes que él Y llegó hasta el puente Debería intentar sumergirme de nuevo Antes de que mi dueño llegue Aquí tengo la silla Chá%, esta El caballo de 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 El comerciante estaba muy confundido Porque los sacos comenzaron a pesar menos cada vez El caballo se lanzaba al agua a propósito todos los días Y así los sacos se ponían más livianos Un día, el comerciante siguió al caballo Escondiéndose entre los arbustos Para su sorpresa, descubrió el nuevo truco del caballo ¡Oh! ¡Eso es muy astuto! Debo enseñarle una lección a este caballo perezoso Así, al día siguiente En lugar de sal, el comerciante llenó los sacos con algodón Y los ató a la espalda del caballo Como ya era su costumbre, el caballo se lanzó al río a propósito ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está mal? ¿Cómo es que estos sacos están más pesados? ¡Oh! ¡Me duele la espalda! ¿Qué? Esta vez, como los sacos estaban llenos con algodón Se empaparon con el agua y estaban más pesados El caballo se sumergía una y otra vez en el agua Pensando en disolver la sal de alguna manera Pero todo fue en vano Buscó la manera de salir del agua Y cruzó el puente Se sentó en el suelo Jadeando porque los sacos estaban muy, muy pesados El comerciante se reía de él y le dijo Caballo, yo soy tu dueño Este es tu trabajo Yo trabajo muy duro y me gusta mi trabajo No invento excusas o busco trucos para engañar a otros y evadir mi trabajo Debí enseñarte a no hacer esto nunca para evitar tu trabajo El caballo aprendió su elección y nunca más trató de evadir su trabajo ¡Qué sabio comerciante! ¿Verdad, Tofu? Le enseñó al caballo perezoso una buena lección Ven, déjame darte una medicina muy amarga para tu mano Pero, hey, veo que está perfectamente bien Quizá olvidaste el dolor que tenías Kía, nunca tuve ningún dolor Solo quería estar sentado viendo el programa Hoy fui yo el caballo perezoso Lo siento, Kía Estoy muy preocupado porque mi maestra me regañará mañana Toma, aquí están tus libros Yo también fui el comerciante hoy Solo quería que aprendieras una lección Ahora debes prometerme que siempre harás tu trabajo Y sí, te ayudaré a hacer tus deberes Oh, gracias, Kía Por favor, vamos a terminar mis deberes rápido No quiero ser nada perezoso Siempre terminaré todo mi trabajo antes de hacer algo más Te lo prometo Para tus rimas Y cuentos favoritos Y más Únete a la familia Kids Hub Suscríbete aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!